Cuando Megablogs y Blizzard anunciaron su colaboración, lanzaron una figura exclusiva, un parteaguas para la comercialización, y qué mejor que la BlizzCon para hacerlo, y eligieron a Shaman Thrall. Con una elegante caja en color negro y el nombre del evento, la BlizzCon por un lado, y los logos de Megablogs, World of Warcraft y Blizzard por el otro. Al abrirla, podemos apreciar una ilustración de Shaman Thrall, con el logo de Mega una vez más en la parte superior. Por la parte de atrás, una imagen de la figura que Mega creó, y el logo de WoW por arriba. En la parte de abajo, la leyenda, Construye el campo de batalla, verano de 2012, haciendo referencia a la fecha de lanzamiento de la línea, por lo que estamos básicamente frente a la primera figura que salió oficialmente. De hecho, se regaló a quienes asistieron al evento. La caja tiene un barniz que hace que la ilustración resalte. En su interior, podemos ver el link del sitio oficial donde se presentaba la serie. El Thrall viene sujetado con espuma a la caja. Y podemos ver a la izquierda un diagrama de la escultura y sus uniones, que a su vez sirven de articulaciones, así como otra excelente imagen del personaje. La hoja de referencia tiene una excelente calidad en su impresión y el material luce algo traslúcido. Aquí ya traía escrito Build and Customize. Ellos tenían ya la idea muy clara en este momento de la dirección de la línea. El diseño del personaje es impecable. En realidad, luce gigantesco comparado a otras figuras. Una excelente idea para presentar la licencia a lo grande. Los detalles son notores por donde se le mide. Definitivamente, la figura cambia bastante al tener todos los accesorios puestos, con una excelente pintura y acabados. Esta figura no salió al mercado oficialmente. Aunque la pudieras encontrar, si alguien decidía ponerla en venta en internet. Como era de esperarse, las articulaciones permiten un amplio movimiento. Luce increíble. Mega usaba sus nuevas articulaciones en prácticamente todos sus lanzamientos. El Doomhammer también tiene mucho detalle y luce enorme e implacable. Al tomarte la foto con la figura en la BlizzCon y pitearla, podías conseguir un boleto para ganar bocetos del arte conceptual de la figura de Mega firmada. En la serie de WoW existieron muchas figuras, pero ninguna como esta. ¿Tú qué opinas? Déjalo en los comentarios. Si el video te gustó, dale manita arriba, suscríbete y activa las notificaciones. ¡Blockers, cambio y fuera! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!